Aquí me preguntan también, ¿qué es lo que más tiempo has dedicado para mejorar como director? ¿Sabéis qué pasa? Que cuando uno hace lo que le gusta, no se dedica a contar el tiempo, ni a saber, a contabilizar qué es lo que más le cuesta trabajo. Pero yo creo que la parte de dirección de actores, no sé si es la que más tiempo le he dedicado, pero es quizá la parte más divertida de dirigir, para mí. Luego habrá otros que sea poner la cámara o yo qué sé. Pero para mí la parte de dirección de actores me parece la más importante y la más divertida también. Y aparte que si uno tiene buenos actores o actores que no son tan buenos o incluso que no sean profesionales, pero ha trabajado bien con ellos y eres capaz de sacarle lo poco que pueden darte si es que no son actores o lo mucho que pueden darte si no son actores, eso es clave. Eso es clave. Y por eso a mí me gustan directores como, por ejemplo, Emil Kusturika, que es un director, iba a decir yugolabo, pero yugolabo ya no existe, ¿no? Que trabajaba con actores no profesionales, o sea, con gente que no era, gente de la calle. Y muchos que eran gente sin cultura o con una cultura distinta a la nuestra, pues eran gitanos. Y las películas funcionan, vamos, van como un tiro, es una maravilla. Entonces, yo diría eso. La parte de dirección de actores quizás sea a lo que más me gusta dedicar tiempo. No sé si a otras cosas.